En los próximos días, el presidente Gabriel Boric encabezará un nuevo conclave oficialista en el Palacio de Gobierno de Cerro Castillo. En la instancia, el Ejecutivo y sus partidos delinearán las prioridades para este 2024. En medio de tensiones por los temas que afectan a las dos almas del oficialismo, personeros de Aprebo Dignidad y el Socialismo Democrático indicaron que la moneda debe mejorar comunicacionalmente y también mejorar en materia de gestión. Daniela Ruiz Tagles, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. El inicio de una nueva etapa. Eso significó para el gobierno y el oficialismo el triunfo de la encontra en el plebiscito constitucional que calza con el último mes del año. Estamos hablando de diciembre. Este mes le dio un respiro a la administración del presidente Gabriel Boric, que tiene como objetivo despachar de la Cámara este mes, en enero, una de las reformas estructurales más relevantes para esta administración. Estamos hablando de la reforma previsional. El objetivo es ambicioso. Lo reconocen en la moneda que, recordemos, pasó a la ofensiva al anunciar por la prensa el destino del 6% de la cotización adicional. La ministra Jara nos está toreando, decía la semana pasada la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, posible carta presidencial de la Unión Demócrata Independiente. Como sea, el gobierno no solo se ha fijado como prioridad el tema de las pensiones, además de aquello, buscan sacar adelante la reforma tributaria, seguir avanzando en la agenda de seguridad. De hecho, uno de los objetivos de este año es despachar a ley el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad y lo separa del Ministerio del Interior. Sin embargo, reconocen en el oficialismo que tienen que existir mejoras en distintos aspectos. Por ejemplo, el punto de vista comunicacional, pero también en la gestión. Así lo indicó el timonel del PP del senador Jaime Quintana, quien sostuvo que el Ejecutivo se vio complicado por el tema constitucional, camino que ahora está despejado. Ha sido muy difícil desplegar y visibilizar la agenda. Estamos obligados a que durante 2024 la prioridad esté muy clara. Y por lo tanto, es un año donde probablemente el Parlamento, si bien siempre es relevante en el despacho de proyectos, pero probablemente el gobierno puede y debe emprender algunos caminos bajo dinámicas de gestión, de fortalecimiento de la gestión, porque evidentemente hay deficiencias en el gobierno en esta área. El día de ayer se realizó este tradicional caldillo de congrio del Partido Comunista, en donde se delinean ciertos aspectos por parte de esta colectividad, que es parte de Apruebo Dignidad, filas oficialistas del Ejecutivo. Acá se pone como prioridad el tema de la seguridad, el tema comunicacional. El día viernes de la semana pasada conversamos con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Él, ¿qué fue lo que indicó? Dice que acá se tiene que ver cómo resolver la comunicación en relación al electorado que, por ejemplo, antes no votaba. La idea dice llegar a ellos mejorando la política comunicacional. Escuchemos las palabras del timonel del PC, Lautaro Carmona. Tiene que haber una comunicación muy eficiente, muy eficaz, muy integral y una tarea que, más allá que el control de los medios no los tiene en mi partido, porque no lo han dado en mi partido, sí tiene que asumir que debe hacer un esfuerzo en mejorar al máximo y en potenciar su propia política comunicacional. La última semana de diciembre, lo estuvimos contando, se vivieron cambios sorpresivos al interior de los equipos del presidente de la República. Estamos hablando de la dirección de comunicaciones del departamento de prensa y del presidente de la República con la salida de Tatiana Clima de la cabeza de la dirección de comunicaciones. Esta salida, para distintas voces del oficialismo, era el puntapié inicial para el inicio de una nueva etapa, considerando justamente lo que tiene que ver con la política comunicacional. El día de hoy, asume la nueva directora de prensa, Nicole Vergara. Ella llega con un nuevo equipo, tras la no renovación de contrato a algunos periodistas que trabajaban con Clima y la renuncia de otros. El jefe de la bancada socialista, Daniel Manucheri, señaló que todo cambio es positivo, más si se trata de lo comunicacional. Respaldamos las decisiones que toma el presidente y creemos que las comunicaciones son muy importantes. Pronto empezamos el segundo tiempo del gobierno y claramente los ajustes en los equipos son una buena cosa siempre. Las cosas siempre se pueden hacer mejor y nosotros creemos que en esta nueva etapa, indudablemente, el gobierno debe desarrollar un buen trabajo. Claro, son los mismos personeros políticos los que hablan de una nueva etapa en el Ejecutivo. Se espera que este nuevo año esté marcado por los intentos de retomar el timón de la agenda política que se ha visto desviada por la contingencia, o al menos así lo pudimos observar en el 2023. También, por supuesto, en el año 2022, que fue el primer año de administración del presidente Gabriel Boric. Para socialismo democrático, el énfasis tiene que estar en lo realista, ligado a las reformas urgentes. Estamos hablando de pensiones, seguridad, entre otros aspectos. Al respecto, se refirió el timonel del partido radical, Leonardo Cubillos. Poder avanzar rápidamente en las reformas con políticas de Estado que convoquen a todos y todas, darle una respuesta rápida, eficiente y oportuna a las necesidades de la gente y enfrentar un proceso electoral con la mayor unidad, especialmente los partidos de la alianza de gobierno, que creo que es el espacio que debemos de cuidar. En apruebo dignidad, en tanto, están conscientes de las urgencias, pero coinciden en que aún existe espacio, escuche bien, para sacar adelante la agenda propia del Ejecutivo, marcada por los proyectos que caracterizan al bloque, principalmente al Frente Amplio, como por ejemplo la condonación del CAE, el crédito con aval del Estado, el énfasis en las labores de cuidado. Hoy hay comité político en el Palacio de la Moneda a las 12 del día. Se espera que también a esa hora se realice una nueva sesión del Gabinete Pro Crecimiento, también parte de las promesas del presidente de la República, Gabriel Boric. María José Tomás. Mira, la situación es muy particular por lo siguiente. El Frente Amplio está formado por tres partidos. El partido del presidente, que es Convergencia Social, Comunes y Revolución Democrática. De estos tres partidos, dos están con muchos problemas. Comunes podría desaparecer, porque el servicio electoral, después de reiteradas faltas a la ley, pidió su disolución, que es su sentencia de muerte. Hay una apelación pendiente ante una instancia, pero lo cierto es que son tan graves y reiteradas las faltas de comunes que podría desaparecer. Y el otro partido, Revolución Democrática, y todos sabemos lo que ha pasado con Revolución Democrática. A ver, Catalina Pérez, presidenta hasta hace poco, suspendida de su militancia, George Jackson escondido, uno de los fundadores. O sea, el proceso de fusión que se está realizando, porque ellos pidieron, hicieron todas unas consultas al servicio electoral para fusionar el Frente Amplio de los tres partidos, es un proceso de fusión complejo por las circunstancias que están viviendo dos de los tres partidos. Eso es la situación, por un lado. Y por otro lado, está la victoria que obtuvo el oficialismo en el plebiscito, porque aunque muchos decían que esto no es una victoria, porque me permanece en la actual constitución, la verdad es que es una victoria. Y la victoria se prueba porque resulta que hoy el gobierno ha tenido un nuevo aire, ha tenido oxígeno en los últimos días, después de la última jornada electoral. Es obvio que cuando una opción es ganadora, los que están por esa opción son ganadores, porque si no estaríamos hablando de una cosa muy rara en política, que los que ganan pierden, eso no es así. Podría haber victorias pírricas, lo que usted quiera, pero esto fue una victoria. Y resulta que el partido del presidente, que es Convergencia Social, ha elaborado un documento donde señala que la victoria del en contra nos da una oportunidad para pasar a la ofensiva en la disputa cultural por las ideas. Y luego se agrega, el Frente Amplio y Convergencia Social deberán construir una estrategia ofensiva que haga posible una salida progresista al malestar social aún vigente, recuperando el valor de nuestro programa. Esto que se ha escrito por parte de la Directiva de Convergencia Social en un documento interno, obviamente que ha permeado hacia el principal militante, yo diría, de Convergencia Social, que es el presidente, porque el presidente es el líder de todo ese partido. Y resulta que se ha notado un presidente muy a la ofensiva en los últimos días en el término de aprobar las reformas principales que el gobierno plantea. Este es un choque. Es un choque porque evidentemente hay una distancia importante con una oposición que ha sido derrotada. La oposición fue derrotada en el último plebiscito. La pregunta que nos podemos hacer, ¿hasta cuándo dura el aire del gobierno? Y si es que este impulso va a lograr vencer por lo menos a algunos en la oposición de manera de lograr quebrar la unidad opositora y aprobar alguna reforma. Principalmente, yo diría, con votos de Bópolis y de Renovación Nacional. ¿Será eso posible, Daniela? Sí, está complejo el escenario. Es muy correcto que se ha visto un presidente a la ofensiva. Hay que recordar simplemente lo que pasó con la reforma previsional, ¿no es cierto? En donde por la prensa se informa de este 6% de la cotización adicional. Hay que poner atención, Tomás María José, en relación a los objetivos que tiene cada coalición. Por ejemplo, Apruebo Dignidad todavía piensa o aspira a sacar adelante su agenda, ¿no es cierto? Que tiene que ver con temas clave que los caracterizan. El crédito con aval del Estado, las labores de cuidado, etc. Pero desde el socialismo democrático dicen, no, acá tenemos que poner atención a lo que tiene que ver con las urgencias, ¿no es cierto? El tema de la seguridad, la agenda de seguridad, el tema de las pensiones y el pacto fiscal. Seamos realistas, dicen en la interna algunos. Y no vaya a ser que este año Tomás María José se viva lo mismo que se vivió en el debate del 2023, ¿no es cierto? Este tema del realismo sin renuncia que nunca se asume finalmente en el Palacio de la Moneda y en el oficialismo. Ahora, posiblemente una ventaja para el gobierno va a ocurrir ahora. Con la acusación constitucional, vamos a hablar más adelante de eso, ¿no? De la acusación constitucional contra Carlos Montes. Pero todos sabemos que es una acusación constitucional en el vacío, porque por el momento no hay votos. Es muy raro lo que hace la oposición, porque normalmente entiendo que se presenta una acusación constitucional no como un hecho testimonial, sino porque alguna posibilidad de éxito tiene. Esta tiene prácticamente ninguna posibilidad de éxito. Y por lo tanto es una derrota anunciada, absolutamente. Es raro que un conglomerado político inicie una acción que va a ser derrotada. Pero esto le puede dar aún más fuerza al gobierno y más aire, ¿o no? Así es. Así es. Lo reconocen en el propio Ejecutivo. Ahora, de todas formas, hay cierto nerviosismo, porque evidentemente cualquier tipo de acusación constitucional o proceso acusatorio genera las alertas, ¿no es cierto?, en el Ejecutivo. No se ha querido revelar, por ejemplo, cuál es la estrategia para poder sacar adelante los votos de los sectores de centro o garantizarlo. Están haciendo el conteo también desde el gobierno, también desde el oficialismo, cuáles van a ser los parlamentarios que no se van a encontrar en el territorio o se van a encontrar fuera del país. Se está haciendo todo eso. ¿Por qué? Porque si bien se sabe que esta acusación constitucional no va a prosperar, se dice en los pasillos de Palacio que nunca se da por ganada una votación. Y es por ello también que es un tema que si bien va a fortalecer al ministro Montes y al Ejecutivo, mantienen cierto nerviosismo. Ahora, de que es una acusación constitucional que no va a prosperar, hasta el momento no está prosperando, considerando la poca cantidad de apoyo que tiene, eso es así, ¿no es cierto? Y ya se está preparando la oposición para ver un triunfo del gobierno o quizás otro respiro más. Eso es algo evidente que se viene para los próximos días. Sí, Daniela, preguntarte por lo que es este conclave oficialista en Cerro Castillo, porque Tomás hablaba de un aire oficialista posterior a lo que ha sido el resultado del triunfo del en contra. En conversaciones con distintos parlamentarios, con presidentes de los partidos oficialistas post plebiscito, aseguran que la idea también de estos nuevos aires es enfocarse en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Para ordenar a los parlamentarios del oficialismo que constantemente han mostrado en algunos casos, algunos partidos más que otros, descuadres de discurso con la moneda, cuestionamientos a algunos ministros del Ejecutivo, entre otros puntos. ¿Qué se sabe respecto a lo que podría pasar en este conclave de Cerro Castillo, en el Palacio Cerro Castillo, en línea con este llamado de atención a algunos parlamentarios o llamado de atención a algunos partidos en particular para que puedan ordenar a sus bancadas de cara a lo que sería esta tramitación y posterior aprobación, en caso de que sea favorable para el Ejecutivo, de los distintos proyectos madre que todavía están bastante entrampados, como la previsional, el pacto fiscal o reforma tributaria, lo que está pasando con el CAE, entre otros. Yo diría más bien que esto se va a ver en el Congreso Nacional. Una cosa son las palabras que siempre salen de los conclaves oficialistas, estamos afiatados, estamos más unidos que nunca, pero lo cierto es que son declaraciones que se quedan a las afueras del Palacio de Gobierno de Cerro Castillo, lo hemos visto. ¿Por qué? Porque después se ve en la cancha, finalmente, qué es lo que opina cada sector político. Yo diría más bien que va a ser un conclave para trazar una hoja de ruta, para tratar de alinear a las fuerzas oficialistas, pero eso se ve en la cancha y eso se ve cuando los parlamentarios tengan que verse enfrentados a la votación de ciertos proyectos. En este caso, por ejemplo, la seguridad, que es algo que siempre ha complicado a los sectores oficialistas ligados a apruebo de dignidad y que ha dividido también al oficialismo. Yo diría más bien que no va a salir mucho de ese conclave, se va a abordar los pasos a seguir, se va a hablar de la unidad, de la necesidad de estar unidos, pero todo se va a ver en el Congreso Nacional. Pero mira, algunas cosas. Pese a que el gobierno ha dicho que han tenido éxito, y yo creo que sí, porque se han aprobado muchas leyes en materia de seguridad, no se aprobaron todas las que se prometieron, pero sí muchas. Las que se prometieron en el famoso fast track legislativo, ustedes lo recordarán, ¿no? En materia de seguridad no se cumplieron, no se cumplió con la aprobación de todas, pero muchas. Pero resulta que el fin de semana en Santiago mataron, fin de semana largo, cerca de 25 o 24 personas. Durante el mes 40, en la región metropolitana. O sea, los homicidios al alza. Y hay una cifra que no se da, que es una cifra oculta. ¿Cuál es la cifra que no se da? En otros países se da esta cifra. En Chile es oculta. La cantidad de homicidios que son solucionados en cuanto a que se sabe quiénes son los responsables. ¿Cuántos son? ¿Cuántos se esclarecen? En definitiva, si está funcionando el sistema completo de manera de encontrar a los responsables y sancionarlos. Eso no se ve. Son cifras ocultas. Y ahí hay toda una historia en que hay una sospecha de que en el asunto estamos muy mal. Pero frente a esto, ¿qué va a hacer el gobierno? Eso es lo primero, porque esto no es un problema comunicacional. Es un problema que están matando gente. Y más allá de las leyes, porque nosotros somos expertos en dictar y dictar leyes, somos expertos en eso y creemos que un papel con determinados artículos, incisos, soluciona todo. ¿Qué va a pasar con esto? En segundo lugar, en materia económica, el presidente Goyal Boric este año dijo que va a ser de crecimiento sostenido. La verdad es que la base de comparación es baja. Este año vamos a crecer cero. El año pasado, perdón, cero, falta la cifra de diciembre, pero posiblemente sea cero, cero, uno, pero nada. La inversión para el próximo año estimada por el Banco Central es de cero. El aumento es cero en inversión. Y el crecimiento podría ser uno nueve, que es un crecimiento bajísimo por la baja base de comparación, pero también por el aumento poblacional. O sea, prácticamente en términos reales un cero nueve de crecimiento. Eso no soluciona nada en cuanto al aumento de recursos económicos para el Estado. seguimos estancados, entonces. ¿Qué va a hacer el gobierno en materia económica para dar un impulso económico y una reactivación económica en serio más allá de las palabras que el presidente las dice? Y está bien porque resulta que los presidentes tienen que ser optimistas, dicen, y por lo tanto un presidente pesimista no serviría para nada. Pero en la práctica, ¿qué va a hacer el gobierno en materia económica? Es una pregunta que está sobre la mesa y que se tiene que trazar en los próximos meses y yo creo que el Ejecutivo tiene que llegar con una propuesta importante en marzo, después del receso legislativo. Si es que quiere avanzar en esta nueva etapa, en este nuevo aire. Porque estos son los temas esenciales, ¿no? Y por último está la reforma. La reforma tributaria, ahora le llaman pacto fiscal. Yo no sé si al final va a salir a la luz del día. Fíjate que la cifra que se dio a conocer el otro día de un aumento en un año de 100.000 funcionarios públicos. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo lo eligieron? ¿Están colocando a su gente? ¿Quiénes son? ¿La ley de presupuesto se aplica? ¿La ley de presupuesto permitía contratar 100.000 personas más o no? Yo creo que no. ¿Es que la ley de presupuesto es simplemente una especie de escenografía de cartón-piedra en el sentido de que existe la ley de presupuesto pero da lo mismo? 100.000 funcionarios públicos es una enormidad. ¿Qué responsabilidad fiscal hay en eso? ¿Qué dice Mario Marcel con respecto a esto? ¿Qué dice la Contraloría con respecto a esto? Entonces, ¿eso contribuye a un aumento de los impuestos o no? Cuando no se tiene idea por qué están contratando gente que además con todas las garantías que tiene el servicio público o que tiene la administración pública. ¿Se ha dado respuesta a esta información que se conoció respecto a los 100.000 funcionarios nuevos? No. No, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas atentan contra la reforma tributaria, creo. Y está la reforma previsional que yo no sé si hay acuerdo porque después del plebiscito salió este asunto del 1% para Salas Cuna que después le cambiaron el nombre que es pro empleo de las mujeres pero Salas Cuna que también es parte de la ofensiva, ¿no? Es decir, una nueva destaca nomás. Eso es nuevo. Yo no sé cuántos de votos va a haber ahí por ejemplo de los votos que necesitan de Renovación Nacional y Oopoli para esa reforma. ¿Podría ser 3 y 3? Yo creo que ahí empiezan a conversar. Incluso yendo en contra de las encuestas que dicen que la gente en su mayoría que el 6% para capitalización individual y además 3 y 3 con un 3 administrado por un ente estatal que mucha gente no lo quiere por la desconfianza que hay en el Estado. ¿Hay espacio para eso para que el gobierno logre una victoria ahí o no? Está difícil. Está difícil sobre todo por la forma también en que se está dando el debate, ¿no es cierto? Esto está en la Comisión de Trabajo de la Cámara. No tiene apoyo transversal. Hay sectores de la oposición que claro acá dicen se tiene que avanzar hacia el destino de este 6% pero en ningún caso vamos a enviar algún porcentaje a reparto. Eso ya es un hecho. Hay que ver la negociación en la Comisión de Trabajo pero así como está la propuesta con este 3-2-1 eso está muy complejo para que se apruebe. Ahora, la Ministra del Trabajo Janet Jara dice que se espera que este proyecto sea despachado de la Cámara en enero. Va a haber espacio este mes para sacar adelante una reforma tan relevante como la reforma de pensiones considerando que hay otros temas también que se tienen que someter a votación antes del receso legislativo. Yo creo que esto va a quedar para marzo. Y por último y esta es la última pregunta socialismo democrático versus frente a amplio partido comunista. Por un lado tienen ideas distintas en cuanto a la forma en que hay que enfrentar la política. Por otro lado tienen elecciones y por lo tanto tienen que ir unidos. Va a primar como siempre ocurre en política el desafío de las elecciones y por lo tanto unidad a toda costa escondiendo debajo de la alfombra las diferencias. Laurel Osorio en una entrevista que daba ayer en el diario La Tercera un constitucionalista del Partido Socialista decía unidad a toda costa que es lo único importante es la unidad. Bueno, si van a incorporar a la AEC todos todos unidos todos contra los musulmanes como decían el mundo católico el Lepanto una cosa así todos unidos a pesar de nuestras diferencias nos une más el desafío electoral eso viene no tienen de otra tampoco o al menos eso reconocen en estos sectores políticos. Yo creo que viene la unidad completa está lo mismo todo porque hay que sacar hay que obtener alcaldes obtener concejales obtener gobernadores y resulta que las elecciones son en octubre en abril ya la campaña empieza a estar desatada o sea con elecciones con primarias y con todo ese tipo de cosas antes del acto definitivo que es en octubre el próximo año el acto electoral digo definitivo de manera que queda poquito yo no creo que en medio de la campaña se pueden aprobar reformas por lo tanto el plazo es hasta abril creo yo después de eso ya todo se pone más difícil todo va a estar sujeto todo va a estar sujeto todo va a estar sujeto a la electoral eso es lo que temen también desde el ejecutivo en materia por ejemplo de seguridad que no lo vinculen a lo electoral gracias Daniela buenos días buenos días buenos días